Juan Antonio, por ahí aparece un programa de televisión en el cual participaste vos junto a Pedro Baños como conductor y a Marín Bello Crespo de hace siete años, en el cual ustedes, con la bola de cristal realmente, caracterizaban la situación en Ucrania en ese entonces y realizaban un análisis prospectivo con una actualidad sorprendente. Y en ese análisis, en un momento vos y después también te acompañó en el análisis Marín, establecían el foco en Europa como parte del conflicto en Ucrania, en el sentido de que, en gran medida, para ustedes, ese conflicto respondía también a un intento de interrupción de corte de la posibilidad de una alianza, no solo económica, sino también política, entre Alemania y Rusia. ¿Cuán central aparece esta cuestión del conflicto? Considerando incluso que de los actos de guerra, de que en esta guerra, el único acto de guerra realizado directamente por Estados Unidos, Estados Unidos participa a través de la OTAN en el conflicto, pero el único acto de guerra perpetrado realmente por Estados Unidos fue perpetrado en Alemania con la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Entonces, ¿cuán importante aparece esa cuestión, esa dimensión de análisis en este conflicto? Bueno, esto, mira, me alegra que lo recuerdes aquel programa, pero yo creo que no teníamos ninguna bola de cristal. Desde el punto de vista político, el análisis es sencillo, si uno conoce más o menos las claves. Y conoce la metodología, ¿no? El análisis es relativamente sencillo. Desde que, bueno, desde siempre la geoestrategia, primero británica y después norteamericana, ha sido siempre evitar que hubiera un acuerdo, un intento, entre Moscú y los países de la Europa occidental. Fundamentalmente, en las últimas décadas, Alemania, porque era el motor de la Unión Europea, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, pues uno tiene que recordar aquella máxima británica que decía que había que tener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Es decir, toda la geoestrategia era impedir el acuerdo de Alemania con Rusia. Pero esto ya antes de la Primera Guerra Mundial, si no estamos hablando de una cosa reciente. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, esa ha sido siempre la geoestrategia británica y después norteamericana. Impedir, por cualquier medio, la alianza de Rusia con Alemania. Porque la complementariedad sería tremenda y, además, conllevaría que Alemania, teniendo el papel que tiene dentro de la Unión Europea como el motor de la propia Unión Europea, significaba que arrastraba en esa alianza a toda la Unión. Tal es así que cuando se produce la reunificación, cae la Unión Soviética, se produce la reunificación alemana y demás, Moscú empieza a tender puentes con Alemania. Con una Alemania, que hay que decirlo, lamentablemente sigue siendo una Alemania ocupada. Una Alemania desde 1945. Una Alemania que mantiene dentro de su territorio entre 35 y 40 mil soldados norteamericanos. Una auténtica fuerza de ocupación. Una auténtica fuerza de ocupación. ¿Qué pintan allí? Es decir, ¿por qué aguanta el pueblo alemán, el gobierno alemán, las élites alemanas, aguantan tener en su territorio un montón de bases, armas nucleares, y 35 o 40 mil tropas norteamericanas? Si ya no están los soviéticos, ni los rusos. Ya no están los franceses. ¿Por qué siguen allí? Bueno, pues, como digo, Rusia empieza a tender esos puentes. Hasta tal punto que los 12 años primeros del gobierno de Putin, Putin llega al poder en el año 2000, enero de 2000, pues hasta 2012, toda la política exterior rusa estaba encauzada a conseguir esa alianza con Europa. De ahí los soloductos, de ahí, bueno, tantas y tantas, bueno, hasta el turismo, por ir a las cosas más nimias, ¿no? Hasta el turismo ruso. Es que, es decir, ya se estaba pensando en un acuerdo de eliminación de visados con Rusia, es decir, era un camino que llevaba, bueno, al expresidente Schroeder, al presidente alemán Schroeder, se le dio un cargo en la vicepresidencia de Gazprom, es decir, había empresas mixtas, es decir, era una interrelación tremenda porque la industria alemana de automilio vendía en Rusia, Rusia vendía su gas y su petróleo a Europa, a unos precios, por supuesto, que nada tienen que ver con los que complica comprar el gas natural licuado a Estados Unidos o a Qatar. Es decir, todo esto implicaba que a futuro, a futuro, había que pensar seguramente una mayor interrelación Europa-Rusia, hasta el punto de que ya se hablaba de esa Europa de Lisboa-Vladivostok, se habló en la conferencia de Valdai en Rusia, se hablaba de ello en las reuniones económicas de San Petersburgo, los consorcios que se juntaban allí, todos los que se juntaban allí todos los años, cada vez había más proyectos conjuntos, bien, eso había que romperlo. Y el factor aquí para romperlo, el factor fundamental, era la OTAN, porque la OTAN sí que era algo que tenía el control absoluto por parte de los norteamericanos. Es decir, la OTAN estaba aquí, la OTAN podía hacer intervenciones y de hecho, no solamente es que controle o determine las políticas de los gobiernos europeos, sino que arrastra a esos mismos gobiernos a situaciones conflictivas, por recordar el tema de Yugoslavia o el de Libia, pues, citad dos simplemente, ¿no? Entonces, ese era el factor distorsionante y era el factor también distorsionante para las relaciones con Rusia, porque mientras se tendían estos puentes, mientras Putin pensaba junto a Schroeder y luego Merkel que íbamos para adelante en una asociación cada vez más estrecha, la OTAN avanzaba hacia la frontera de Rusia. Es decir, esa dicotomía lógicamente se veía en Moscú también y ya dio un aviso Putin en la conferencia de seguridad de Múnich en el año 2007 y posteriormente se dieron más avisos. Ya en el 2012 Carlos de Libia y lo de Siria ya en Moscú empiezan a no creerse la película que se había montado. Es más, claro, desde el 2000 al 2012 casi todos los líderes europeos que trabaron amistad con Putin como era Schroeder, como era Berlusconi, como era Sarkozy, es decir, todos estos fueron desapareciendo, poniendo elecciones, acabando sus mandatos y demás. Y los que venían ya era otro tipo de político que que traía la cartilla se la traía ya aprendida y que con Rusia no se podía hacer nada. No se tenía que hacer nada. Y entonces, bueno, pues hemos llegado a la situación actual donde efectivamente la ruptura de Rusia con Europa, con la Unión Europea es absoluta, es decir, y además no veo posibilidades de que a futuro a un futuro corto eso se pueda tener solución. Quizá un futuro medio largo, un futuro medio, si cambia la presidencia de los Estados Unidos, pues a lo mejor se puedan intentar reconstruir alguno de los lazos. Yo lo veo muy difícil, sinceramente lo veo muy difícil. No sé, tendría que desaparecer la Unión Europea, por ejemplo, o cosas así para que se abrieran ventanas de oportunidad para eso. Con lo cual, toda la política a partir de 2014 y mucho más ya a partir de 2022 con la intervención militar en Ucrania, toda la política rusa ya se ha dirigido hacia Asia, hacia las relaciones con Irán, con India, con China, con Pakistán y con las antiguas repúblicas soviéticas, ahora con Arabia Saudita también. Es decir, yo creo que la oportunidad de hacer ese gran mundo euroasiático esa gran potencia euroasiática pues se ha desvanecido no sé si para siempre pero seguramente para décadas. Sí, por cierto, esa alianza euroasiática para Europa representaba una garantía de paz porque qué mejor política de seguridad que la cancelación de las hipótesis de conflicto. Una política de seguridad europea sin y peor aún contra Rusia representa una quimera sin lugar a dudas con la principal potencia nuclear del mundo. Yo, es que aparte, es decir, yo, de verdad, el planteamiento en Europa yo no sé si es que nos confunden los mapas a veces, ¿no? Es decir, si uno, desde el punto de vista geopolítico, uno coge el mapa mundi, ¿no? La esfera del mundo y coloca el centro en el Herland que estamos hablando de esa zona de Rusia entre San Petersburgo y los Urales, tú pones ahí en esa zona norteña, tú pones ahí el centro del Herland y eso lo haces el centro del mapa, te das cuenta que Europa es una península, no más que una, grande, pero es una península y la India es otra península. Es decir, frente a la inmensidad de tierras que significa Eurasia, es una península. Eurasia era la gran despensa de Europa, la gran fuente de energía, la gran fuente de materiales, de recursos naturales, la gran fuente, bueno, es decir, de agua potable, de agua potable. Es decir, bien, y Europa, evidentemente, ¿qué podía aportar? La tecnología, las nuevas formas de trabajo, en fin, muchas cosas también. Me imaginemos esa alianza científica, ¿no? entre toda Europa y Rusia. Bueno, pues eso implicaba una potencia de tal envergadura que, lógicamente, la hegemonía anglosajona no podía consentir. Y, bueno, pues han actuado en consecuencia. Oye, y además es que hay que decir que son hábiles porque lo han conseguido a lo largo del siglo XX y también al comienzo del XXI, en esta etapa que llevamos del siglo XXI. Son hábiles. Siempre han intentado que no hubiera una potencia que despuntara en Europa. Lo han conseguido dos veces con Alemania, una vez con Francia, etcétera, etcétera, con España, digo, imperio español. Siempre han intentado que no hubiera una alianza entre Rusia y Alemania. Lo han conseguido. Y, chicos, pues es que, y claro, efectivamente, uno mira el mapa y dice, bueno, ¿dónde puedes tener conflictos? Europa, ¿dónde puede tener conflictos? En el este, si lo cierras ya no lo tienes. Y en el Mediterráneo, en el norte de África, que sería, bueno, pues nuestro gran problema a ver cómo lo solucionamos, cómo se soluciona. Habría que volver a mojar al concepto del mare nostrum, romano, no lo sé, pero ese sería nuestro punto de preocupación, no el este. Es decir, bueno, pues hemos vuelto otra vez, pues a la situación de 1914 o a la del 1941. Esto es impresionante, es decir, se ve que sí, que estamos en el lado correcto de la historia, sí, sí, en el lado correcto para repetirla, se deben de referir.